Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de las aventuras de Manuel y el Borre. Y el día de hoy, señores, miren, nos encontramos aquí en Amado Nervo, mejor conocido como el Conde Amigo Manuel. Sí, amigo Borre, aquí este... A la gente no le cae mucho muy bien decir que son de Amado Nervo, ya que él ni siquiera anduvo aquí. Ah, el Conde, sí, amigo Borre. Por eso la gente es muy orgullosa cuando le dicen, ¿eres del Conde? Sí, hasta se inflaman de puro orgullo, amigo Borre. Amigos, pues aquí estamos porque muchas veces nos lo pidieron. Se nos hizo venir al Conde, señores. Así es de que ahorita vamos a visitar su iglesia, su plaza y los lugares más atractivos de aquí del pueblo. Por ejemplo, amigo, déjame decirte que me estás sorprendiendo con la infraestructura que hay aquí, amigo. Una avenida central y por los lados andadores muy cómodos, amigo Borre. Qué bonito está el Conde, Manuel. Sí. La verdad, amigos, cómo ha progresado el Conde. Mis respetos y mi admiración para todos los que viven aquí. ¿Sabías, amigo Borre, que aquí se extraen millones de toneladas de esa fruta? Deliciosísima. ¿Cuál, amigo? Una bolita roja, sí. La pitaya. Ah, pitaya, amigo. Ah, sí. Qué buena memoria tienes. Ah, sí, esa famosa fruta es exportada. Esa, tenemos el gusto de comernosla ya en tepiza, amigo. Ah, cómo. Yo compro hasta 20, 40, no importa lo que cuesten. Por eso estoy rico, amigo. Pues así le batallan. Y además, te comes un kilo de pitayas, amigo Borre. Chamaco seguro. Chamaco seguro. Y si sobrepasas poquito, cuates. Sí, amigo. Sí. Mira qué bonita la calle adoquinada. No, 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 mira. El Conde, señores. ¿Quién iba a pensar? Que por una silla quebrada te iban a marcar. Así es. Pero mira ahora qué bonita calle, qué bonita casa. Que hasta con la camioneta sí va a quedar. Miren, amigos, aquí está su pueblo. Amigos que radican en Estados Unidos y son de aquí del Conde. Aquí abajo comenten. Y a los que viven aquí también comenten aquí abajo, señores. Ahí está su puentecito de cuando las lluvias vienen tremendas para poder pasar. Qué bueno que pasaron por mi casa, señores. Díganlo aquí. Allá se ve la iglesia, amigo Manuel. Allá está la iglesia y hay muchos saguaros. Y la plaza. Ándale y la plaza principal. Ese radar no me falla, amigo Manuel. ¿Cómo estará la iglesia si las calles están bonitas, amigo? No, pues chulada, mira. Aquí nos reciben con este hermoso letrero alusivo al nombre del pueblo, el Conde. Mira, nuestro invitado estrella que traigo acá atrás, que se llama Lalo. Eduardo López Bautista, comenta. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Un saludo para todos. Aquí andamos en el Conde. Miren, señores. Ahí está mi amigo Lalo. Qué bonita plaza, señores. Qué bonita iglesia. De entrada, Manuel. Qué bonitas calles. Aquí hay ya microondas a morir. Para que haya siempre señal de Wi-Fi, amigos. Y cuántos de nuestros suscriptores y amigos que van a ver el video estuvieron en la Escuela Primaria Federal. Amado Nervo, amigo Manuel. Oh, pues la mayoría de los que andan en Estados Unidos nos van a mandar ya decir, Ah, yo estuve en esa escuela. Qué bueno que fueron. Ven esa casa amarillita hermosa. Ahí ve mi tía. No, 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 no. Es la mía, ¿no, Manuel? Sí. Vamos a ir a la plaza y a la iglesia, si te parece. Vamos. Y ahorita continuamos con las calles, señores. Vamos, amigos. Amigos, acompáñenos. Amigo Manuel, pues aquí estamos en la hermosa plaza de aquí del Conde. Amado Nervo, mejor conocido como el Conde. Y ve su hermoso Diosco, amigo Manuel. Sí, amigo, estas entraditas que tienes aquí, que son tres arcos, por norte, sur, oriente, poniente. Eso significa hacienda, amigo. Hacienda. De ascendencia española de hacienda. Pues vamos para adentro, amigo Manuel. Caminemos sobre la plaza. Y para que se deleiten nuestros amigos que están en Estados Unidos, que tanto nos han pedido venir aquí al Conde. Y sobre todo la gente que vive aquí, amigo Manuel. Muy bonito pueblo, amigo. Mucha tranquilidad. Bancas con motivos patrios. Aquí está un azteca. Una azteca. El águila devorando la serpiente. Y otra azteca, amigo. Dos aztecas y una águila. Sí. Muy bien, amigo. Allá está su bonita iglesia, mira. Ah, mira qué bonita. Que ahorita vamos a ir a visitar. Por lo pronto, ahorita estamos mostrando la plaza y su cancha de usos múltiples allá al fondo, mira. Allá a la izquierda ya tenemos. Y su gente originaria de aquí. Y las bancas, qué bonitas. El Conde, señores, que pertenece a San Pedro Lagunillas. Y aquí estamos, con este hermoso video para todos ustedes. Desde el Conde, amigo Manuel. Sí, amigo, este Conde, esta plaza tiene algo proverbial en sus bancas. Que están, este, todas hechas con la misma manufactura, con sus raíces aztecas. Aztecas, amigo. Sí. Vente, vamos a entrevistar a alguien del pueblo, vente. Aquí viene mi amigo Lalo. Lalo ya investigó aquí a la gente. Amigos, buenos días. ¿Cómo están los hombres? ¿Descansando? ¿Descansando, mayor? ¿Cómo les ha ido? Bien, bien. Qué bueno, nos da gusto. ¿Qué más hacemos? Ya estamos viejos, ya no podemos trabajar. ¿Cómo, amigo? Pues ya dieron lo que dieron ustedes. Sí, eso. Ahora les toca a los hijos. Otra. Y luego a los nietos, y luego a los bisnietos. Y así sucesivamente. ¿Cómo la ves, amigo, Manuel? Me parece perfecto que ya dejen de estarse sacrificando el físico. Y ya gocen, ya tranquilos. Así como yo, borre, yo me la paso sentado ahí afuera de mi casa. En una banquita, acordándome de las travesuras que hice. En las mañanas no hace nada y en las tardes descansa, mi amigo. Usted tiene su pensión a gusto. ¿Qué tal aquí el pueblo? ¿Tranquilo? Tranquilo. ¿Sí? ¿Todo en orden? Oh, bien. Qué bueno. Vamos a visitar. Pero está cerrada la iglesia, ¿verdad? ¿No está abierta? Está abierta. Vamos a visitar la iglesia, amigos. ¿Verdad? Nos dio gusto verlos. Cuídense mucho y ahí van a salir en el video. ¿Vale? ¿Cuándo inicia la cosecha de la frutita esa? ¿La pitaya? ¿La pitaya? ¿De la pitaya? ¿En mayo? ¿En mayo? ¿Unos días más, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vamos a la iglesia. Con permiso. Que estén bien. Igualmente eres. Sí está abierto. Sí. Gracias. Mira, amigos, sus jardines. No, sus jardines. Les falta su pasto, pero... Les falta su pasto, pero ahí está, mira. A ver, tira flores de Castilla. Antes de ir a la iglesia, Manuel, yo quiero subirme al kiosco. Hay que subirlo. Está alto, a ver si no me mareo. Aquí me gusta este kiosco, la verdad. Se ve muy bonito porque es de doble planta. Y abajo hay un restaurancito, amigo Manuel. Mira. Algo raro, amigo. Sí, aquí abajo venden comida y venden de todo, amigo. Así es de que vamos arriba del kiosco, amigo. Con cuidado. Qué bonita playera traes, amigo Manuel. Es una chulada. Hay gente que se interesa en las playeras, pues nomás échenos un grito. Con mucho gusto. Manga corta, manga larga. Aquí están, señores. Borre, 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 borre. Manuel, 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 Manuel. Ahí está el eco, amigo. ¿Cómo andas, 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 andas? Qué bonito kiosco, kiosco, kiosco. Allá está la escuela, escuela, escuela. Mira, amigo. Allá están los amigos que entrevistamos ahorita. Y aquí el kiosco. Muy bonito kiosco, amigo. Con mosaico, mira. Con mosaico y bien pintadito arriba. Aquí sí hay gusto por arreglar la plaza. ¿Cómo te sientes, dime? Muy bien, mira, allá va un caballón pura sangre. ¿Camellón o caballón? Un caballo. Mira qué hermoso caballo. Ahí va. Más que el vale está muy grande para el caballo. Sí, amigo, está haciendo... ¡Quítenlo, por favor! Pues aquí está su kiosco, señores del conde, su plaza. Y ahorita vamos a la iglesia, si nos acompañan. Ahorita les mostramos la iglesia, amigo. Vamos a la iglesia. Vamos para allá, amigo Manuel, con cuidado nomás. Sí. ¿Verdad? Bien, amigos, pues aquí vamos a la iglesia. Y nos dicen que su patrón es San José. El señor San José. Ahorita vamos a entrar a la iglesia. Aquí están, niñas, van a salir en el canal de YouTube, las aventuras de Manuel. Así es, muchachas, niñas. Aquí estamos, con una aventura más desde el conde. Y vamos rumbo a la iglesia, amigo Manuel, mire. Ve, amigos, qué bonito arbolito de flores tenemos ahí excepcional, ahí. Que da las flores como alcatraz. Mira nomás, amigo Manuel, qué bonita iglesia tenemos, mira. Hola, hola. Mira. Qué bárbaro. Allá está la Virgen de Guadalupe. Ahí está la Virgen de Guadalupe, la cual se... Aquí se hincan todos los peregrinos que van a ir a Atalpa. Hacer ese rumbo. Y ahí se hincan, amigos, se imploran para tener energía. Y acá, amigo Manuel, tenemos al patrón San José. Y acá está San José. Como diciendo, yo les doy permiso, que les vaya bien. Así es, amigo. Aquí estamos, amigos, con este hermoso pino, mira. Con este pino de Jerusalén, amigos. Y vamos a la iglesia, adentro de la iglesia. Por lo tanto, amigos, acompáñennos porque vamos a entrar a la iglesia, mi amigo Manuel y yo. De entrada, se ve bien bonita la iglesia, mi amigo Manuel. Amigos del conde, tienen una bonita iglesia. Vean, amigos, qué bonita iglesia, con un torre de tablos ahí enfrente. Con la Guadalupe arriba en el cielo. Y con pendones hacia abajo, amigos. Es una iglesia bastante alta para evitar golpes de calor. Buenos días, señora. Buenos días. Amigo, Manuel, mire. Acá tenemos como fondo. Es una de las bonitas iglesias de todo el estado de la iglesia, amigos. Mira, la virgencita de Talpa, mira. Manuel. Mira. Aquí está la virgen de Talpa, amigos, que con mucho amor la lleva uno cargando hasta allá, hasta su casa, a Talpa, y la trae, ¿no? Ahí está la virgen de Guadalupe. Ahí está la virgen de Guadalupe. ¿Y qué tal acá arriba, Manuel? Vente. Sí. Mira qué chulado, amigo Manuel. Alfombrado y todo. Su almohada. Aquí está la silla del padre, mira. La silla del padre no se sienta, mientras uno de los origreses hace el sermón del día aquí. Está muy bien, muy bonita, muy bien pintadita, muy bien conservada esta iglesia, amigo. Está un discurso, mamá. Aquí. Desde hoy les digo, amigos, que si tienen fe y ordenanza para otras personas, se les dará fe y ordenanza a sus vidas. Exacto. Así que, pórtense bien para que otras personas se porten bien con usted. Pratiquen con el bien, no practiquen con el mal. Palabra del Señor. Palabra de Manuel Marx. Así. Te rogamos, señor. Vamos abajo, hermano. Aquí está la pila bautismal. Mira. Qué chulada, hermano. La pila bautismal. Cuando tiene agüita aquí ya no valía ser así. Te pones una cruz. Y prácticamente se alejan los demonios de ti, amigo. Amigo, hermano. Aunque nunca has tenido demonios. Allá arriba, amigo Manuel, mira. Allá allá se suben los músicos. Qué bonita iglesia, señores del Conde. La verdad es que estamos muy, 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 muy sorprendidos. Yo estoy sorprendido. Porque está muy bonita. La tienen bien arreglada. Así es de que los amigos que radican en Estados Unidos y los de aquí del Conde, cuando vean su iglesia, nos vemos, señor. Aquí van a ver ustedes qué hermosa está. Sí. Todos los que están en Estados Unidos que se fueron por una u otra cosa, manden apoyos a esta iglesia para pinturas, detalles menores, ya que está muy bonita. Bien, amigos, pues vamos a otro lado. Vamos a otro lado. Ya visitamos la plaza, la iglesia. A continuación, vamos a las calles de aquí del hermoso pueblo del Conde, Manuel. Mira, amigo Manuel, aquí está la cancha de usos múltiples. Y aquí se ve zapata, mira. Aquí se llevan juegas a sasos. Y aquí está la hacienda, Manuel. Y aquí está Andalucía. La hacienda, mira. Son muchos hermosos. Manuel, la hacienda. Ajá. De aquí del Conde, mira. Y tú ves, ahí está el... El hacendado, el agrarista. Y esos caballos, mira. Y todas esas tierras, amigos. Qué bonita hacienda se ve, ¿eh? Antiquísima, Manuel. Muy antigua, amigo. La hacienda del Conde. Yo pienso, amigo, que... Yo pienso, amigo, que más que conocerla por Amado Nervo, aquí es el Conde, señores. Aquí no hay otro más que el Conde. Y es el casco original de la hacienda, amigo. Y aquí está Zapata. Agua, no, no, no te voy a dar un rinflazo, ¿eh? Y mira la hacienda, amigo. ¿Qué te parece la hacienda, Manuel? Sí, allá tenemos rodas de carreta todavía. Sí, de aquellos años, amigo. No me ha faltado un caballo para jalarlas. Chulada de hacienda, señores. Y aquí estamos, señores. Miren, ahorita vamos a ver si ingresamos a la hacienda. Aquí vamos a ver. Aquí estos amigos. Amigos nativos de aquí que vienen su caballo de trabajar. ¿Cómo están, amigos? Buenos días. ¿Listos para salir en el video? Miren. ¿Vienen de chambear o qué onda? Apenas vamos. ¿Apenas van? Eso es todo. ¿Habrá chance de entrar aquí? Sí, por ahí pájale. ¿Sí? Sale y vale, que estén bien. Hecho. ¿Ah, sí? ¿Eres el dueño, viejo? Vente. Ánimo, raza. Ánimo, raza. Pues ya vamos. Ya estamos más bien adentro de la hacienda. Mira, amigo Manuel, qué bonita hacienda. Muy bonita. Original todavía. La hacienda de la condesa. De la condesa. Por eso es el conde, amigo. Sí. Amigo, Manuel. Creo que esa subida te agitó. Calmado, amigo. Mira, amigo, su carreta aquí. Y sus techos, mira. Qué chulada, mira. A quien le tocó vivir en esa época, Manuel. Sí, amigo, ahora ahí tenemos las carretas. Con su freno de madera, ese que está arriba de los rayos. Esas son las balatas, amigo. En aquella época. Muy bien. Aquí estamos, amigos. Aquí estamos, amigos. Miren. La hacienda del conde, señores. Está muy bonita la hacienda. Chequen a... Y comenten, amigos, que radican en Estados Unidos. Y son del conde. Amigo Manuel, ahí está un carrusel, mira. Ahí se paseaban en aquella época. Ahí se paseaban. El conde y su familia. Allá está, mira. Hacienda la condesa. Amigo, Manuel. Ruedas de carreta en óptimas condiciones. Una puerta de una madera gruesísima, amigos. Así es, mira. A pesar de que ya está inhabitable, se conserva bien. Sí, yo sé que la heredó la condesa. Así es. Aquí está, señores, su hacienda. Por lo tanto, amigos. Comenten y pongan aquí. Esa hacienda, yo de chiquito ahí caminaba. Pongan sus comentarios, amigos. Vamos a... Aquí hay una puerta de acceso. Vamos a entrar. Y vamos a ver de cerca todo, señores. Ve, qué bonita hacienda, amigo. Está chulada, Manuel. Todas las líneas originales que ponemos tirados aquí nos guardan. Mira, allá como hay edificios ya antiquísimos, Manuel. Mira, tenemos una máquina, amigos. Allá hay chivos. De todo un poco, Manuel, mira. Mira, mira. Allá están los muros originalitos, amigos, de la condesa. Qué anchos estaban, Manuel. Igual como este... Este puede haber sido como una recámara o puede haber sido para un forrajero. Ya que las vigas allá estaban. Sí, mira. Era un techo de terrado, amigos. Así es. Chulada de hacienda. La condesa. Esta carreta, Manuel, mira. Esta es una carreta, amigo. Esto es fierro, Manuel. Tienes el privilegio de ver cómo ensartaba aquí una puerta. Aquí. Ajá. Y aquí. Y ya no se tiraba nada. El piso de la carreta era madera gruesísima, de tepehuaje. De tepehuaje. Las maderas estas. El piso era de acero. Y lo demás era de roble, amigo. Una chulada, Manuel. Pura madera. O sea, güey. Es originalita, amigos. Sí. No piensen que es una falsedad o o la hicieran siguiendo alguna. No, no, no. Es original. Así es. Vente, amigo, Manuel. Vamos. Con calma y nos amanecemos, eh. Sí. No tenemos fuerza y mucho. Aquí puede ver, amigo, cómo se hacían las macetas. Arregaban una roca de cantera enorme y la labraban allá adentro. Le hacían un hueco enorme y ya ponían sus plantas aquí adentro. El cactus. Así son todos. De aquí salen las pitayas, Manuel. De aquí salen las pitayas. Ya están casi, casi. Ahí van las pitayitas y ya naciendo. Pitayayo, pitayayo, pitayayo. Pitayayo, pitayayo, pitayayo. Mira, nomás. Si quieres ver una estampa de cómo. Mira la refacción que había antes, Manuel. Ahí atrapaban las vacas para marcarlas con el hierro de la condesa. Sí, amigo. Sí. Así es como lo hacían. Y ve esta rueda, qué rayos tan lisitos. Se nota un trabajo de carpintería que ya no hay. Ya se murieron todos los que hacían esto. Un trabajo bellísimo. Parejito. Chulado, Manuel. Vente, amigo. Síganme los buenos. Síganme los buenos. Mira. Pues esto ya lo vimos por fuera, pero quisimos pasar por dentro, señores. Mira los techos, Manuel. ¿Ya viste los techos? Sí, medio cañón, modernos. Para que no se siguiera destruyendo la hacienda, la condesa. ¿Nos subimos al carrusel o así lo dejamos, amigo? Así lo dejamos, amigo. Es un carrusel para los bebés de la misma hacienda. Sí. Que se vertían a plenitud ahí, amigos. Pues vamos a las calles, Manuel. Vámonos a las calles y ve la carreta que completita que ya está. Qué tristeza que esté cerrada la hacienda. Si no, ahorita le dábamos una peinada. Pues vamos a seguir a las calles, señores. Ya vieron la hacienda de la condesa. Y ahorita acompáñenos porque vamos a ir por las calles y ahí nos van a comentar muchos de aquí del conde que viven en Estados Unidos y que viven aquí también. Si pasamos por su casa, por su calle, por la del hermano, por el familiar. Acompáñenos. Seguimos, amigo Manuel, aquí por las calles del conde. ¿Cómo vio la iglesia y la plaza? Comenta. La vi estupenda esa iglesia, amigo. La vi bien cuidadita en todos sus detalles, sus bancas. Ah, su plaza, amigo. La plaza está bien pintadito todo, bien arregladito. Una chulada. ¿Y qué tal la hacienda, amigo? A mí se me hizo muy bonito la hacienda. Me pareció muy antiguo, amigo. La hacienda de la condesa, señores. Sí, la fecha que data ahí no concuerda para nada con la hacienda, amigo. Y aquí están las calles, amigos. Aquí están. Del conde, miren. Esta carretera es la que va rumbo al Cuastecomate. Cuastecomate. Así es de que para que se ubiquen, vamos a andar ahorita circulando por las calles de aquí del conde. Chequen, amigos, y comenten. Pasaron por mi casa. Yo vivo en esa casa de tal color. Aquí abajo, señores, pongan su comentario y con mucho gusto nosotros inmediatamente damos respuesta. Sí, inmediatamente les contestamos. Que sí es verdad. ¿Cómo este pueblo da toneladas de millones de fruta de temporada de mayo? Andamos por las orillas, amigo Manuel, mira. Pero a nosotros no nos da flojera nada, Manuel. Para nada. ¿Por qué? Porque estas orillas, amigos, están empedradas y son las calles de la ciudad, amigos. Así es. Todo esto en temporada seguro es un arroyón, amigos. De lluvias. Chequen, amigos. Comenten. Y digan. Ahí tengo yo un terreno, una casa. Cualquier comentario para nosotros es muy bueno. Miren. Aquí es donde se dan las pitallas. Y aquí se las llevan a Tepi o a Compostela a vender, amigos Manuel. A muchos lugares. Incluso las llevan a Guadalajara, amigos. Sí, ¿verdad? Comenten. Digan. Mira, en esa casa que está aquí, Planita, ahí nací yo. Vean ese corral de chiquillos. Yo ahí jugaba a la resorterazo. Mira nomás. Allá un caballón. Más bien es una yegua con su potrillo. Una yegua con su potrillo. Ah, cómo me gusta la vida de rancho, amiguito. A mí no, Borra, porque es muy sufrida, amigo. Es muy sufrida, amigo. Muy sufrida. Te levantas a las seis de la mañana y te acuestas a las diez de la noche chingándole. Mira nomás, amigo. Mira qué bonita potrillo. Con esta hermosa vista de esta yegua. Adiós, señorita. La yegua. Eso es todo. Vamos a seguirle por las calles de aquí del Conde. Amigo Lalo, ¿qué te pareció a ti la plaza, la iglesia, la hacienda? Comenta. Como dice don Manuel, todo es bonito, pero yo vengo sorprendido porque hace muchos años que vine y no es el pueblo que está hoy. Hoy está con un camellón principal, sus calles bien arregladas y las carreteras que la comunican pavimentadas, amigo. Así que no se van a arrepentir si quieren darse una vuelta por acá. Saludo. Así es, amigo. Lalo, la verdad es que yo del Conde tenía poco conocimiento, casi por lo regular, Manuel. Sí. Yo al Conde venía, venía del pasado, no mal. Y gente, yo nada más por puro comentario, porque tengo una hermana que se llama Carmen, que venía aquí con una amiga, aquí al Conde. Y la amiga y su mamá y sus primas iban al río a cazar camarones. ¿Cómo se llaman? De mollas. Cauques y mollas. Y una vez se traía la ollita y se le agarran mordiendo la mano y por allá avienta la olla llena de camarones. No se la andaba acabando con la señora. Es que acá en el río es muy dado la molla y el cauca, amigo. Ah, sí. Señores, pues vamos a, de nueva cuenta, a brincar la carretera para agarrar otra calle de aquí del Conde. Y esta calle qué bonita está, amigo. Amplia y bonita, empedrada. ¿Qué nos dijeron? Que esos guamuchiles son puros guamuchiles de primera. Ahí están los ganchos para guamuchiles. Esos son los ganchos. Esos son los ganchos. Especialmente para cortar guamuchiles. Aquí a toda madre. Y vean los gallos que tienen aquí de pelea. Están largos los ganchos. Así es. Ya merito salen los guamuchiles, amigo Manuel. Es más, no los deja la gente. Rápido los corta para irnos a vender. Chulada. Y según eso, en mayo es cuando están ricos. La mayoría de la gente de aquí se va a vender pitallas. Se va a vender este guamuchis. Todo lo que sea bueno para el ser humano. Ellos inmediatamente van y lo venden. Sí, amigo. Yo en temporada de pitallas. Cada rato pase. Me compro 12, 15 pitallas. Sí, pues están muy ricas, amigos. Y aquí está una escuela, mira. ¿Dónde está? ¿Ira? Esta. Wow, qué bien cimentada. Esta aquí en la izquierda. La escuela secundaria técnica número 30. Es usted, amigos, que son de aquí. Las ardillas se vienen conectando. Mira, ya están peleándose las ardillas unas a otras. Y aquí ni caso le hacen a las ardillas, amigo. Pues aquí está, señores. Por eso es que están de lujo de andar peleándose ahí. Su pueblo, que ya tenía muchas ganas de venir aquí al conde, Manuel. Pues yo quería conocerlo, amigo. Ya nos habían dicho cada rato, vayan al conde y vayan al conde. La otra vez que venimos acá por la laguna de San Pedro Lagunillas, no llegamos porque ya íbamos tarde. Ya la vela estaba por apagarse, Manuel. Pero era nomás qué bonita calle, amigos. ¿Qué tienen asoleando hacia ahí, amigo? ¿Dónde, amigo? Allá. Ah, unas calabacitas. Pues échemelas también porque llevo unas calabacitas, ¿no? Sí, también. Échemelas porque llevo calabacitas. Y aquí vamos, señores, miren. Qué bonitos están los pueblos. A mí me encantan los ranchos, como les dije hace rato. Otra cosa, amigo. Mira nomás. Y pueblitos bonitos como este, muy pocos. Poquitos. Casi nada, ¿no? Hay gallos de pelea a morir en todas las casas. El conde. Amado nervo, el conde. Lugar de gallos de pelea, mira. ¿Gallos de pelea? Sí. Aquí hay muchos gallos de pelea. Uy. Mira esa barda. Mira qué antigua del siglo XVII. Del siglo XVII, señores. Aquí le echaron poquito asfalto a esta calle. Sí, mira. Y ya sigue la empedrada. Como que este amigo ha de ser un alto funcionario para tener nada más el asfalto. O muy bravo. Y comenten, allá va mi tío, miren. Mira, allá va mi tío. Allá va mi hermano. Con las bolsas ya. Este amigo trabaja en gobierno. Yo lo conozco. Sí, Dios se ve. Dios mío, mi amigazo. Puro gobierno del estado. Puro gobierno. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gusto saludarte. Anda muy ensombrado el amigo este. Allá en Tepín. No anda así. Es el cantante de aquí, el original, Juan Carlos. Mira, ahí está el cantante original de aquí que le dicen el conde. El conde. Muy buen cantante. Y compositor. Juan Carlos el conde. Compositor y cantante. Allá está Barrotes González para que se ubiquen y nos comenten aquí abajo. Sí, traían un par de venados. Ahí, ahorita los vamos a levantar. Echados ahí. Levántense muchachos. Lázaro, levántate, ya amaneció. Así es de que. Chequen mis amigos, miren. Mira, amigo. Aquella casota de algunos de Estados Unidos, no, no. De seguro, algunos de Estados Unidos la hizo, amigo. Sí, 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 es lo más seguro. Sí, esta callecita, adoquinada. No sé si la pasamos, pero ahí vamos. Adoquinadita. Abarrotes la bodega, mamá. Ahí está. Casas muy antiguas, compartiendo con lo moderno. De aquella época, mira. Sí. Abarrotes López Peña. López Peña. Mucha gente va a dar con todo lo que les mostramos, mira. Esta es otra callecita, porque pasamos por la, la allá del puente, ¿te acuerdas, mamá? Aquí les vamos a dar, mira. Se ve que aquí también hay casas y tienen el mismo derecho que todos, mamá. Pues todos los que viven de este lado son suertudos, amigos, porque tienen alguna fiestecita, alguna carne asadita o algo así. Pues se vienen aquí a orillas del río. Pues el río seco, porque no hay agua. Sí, pero en las primeras lluvias y entran ya mucha agua. Esperemos y pasemos por todo el pueblo, porque la verdad, hay partes donde se puede caminar y hay partes donde no, señores. Así es de que, ojalá y les demos gusto. Ojalá, amigo. A todos, ¿eh? Y comenten, ahí va mi mamá, mi tía, mi madrina, mi hermana. Cualquier comentario aquí pongan, señores. La señora del paraguas. Esa pipa es de mi papá, de mi tío. Coméntenlo. Mira esa casa de puros postecitos. Puros postecitos, mira. La inventó mi papá. Qué bonita se ve, mamá. Una muy buena idea. Y aquí estamos, señores, miren. No sé por dónde andamos, pero andamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días, ¿eh? ¿A Lalo le gustará este ambiente, amigo, Borja? Comenten ahí va mi papá, mi tío, mi hermano. Claro, Lalo. Acá hay otro puente peatonal. Claro, este. A la izquierda. Buenos días, amigo. Puente peatonal. Puente peatonal. Aquí el conde ha crecido bastante, Manuel. Uy, no. No lo reconozco. Yo no tenía la fortuna de entrar al pueblo. Cada que pasaba, pasaba por carretera. Y la verdad, mi respeto, señores. Ha crecido bastante el pueblo. Digan, amigos, ahí en esa casita rositas, ahí ven mi tía y mi hermana. Dos gemelas. Aquí hay una bloquera, mira. Donde hacen bloc. Sí, rarísimo. Y pues estas calles que son de las orillas, que les falta ya una buena empedrada. Andamos también por aquí. Pues alguna vez lucieron empedrados, pero por aquí pasa agua muy turbulenta, amigo, Borja. Sí, amigo. Sí. Pero nosotros vamos a donde sea, hermano. Hasta comemos guamúchiles. Como hay guamúchiles aquí. Mira nomás. Ya andamos, no sé por dónde, pero andamos, hermano. Pues ya andamos acá en las perimetrías de la ciudad antigua. Así es. Ahora vamos para este rumbo, mira. Ahí se ven unas casas antiquísimas, antiguas. Me atrevo a decir que era la hacienda esta, amigo. La haciendota, ¿verdad, hermano? Sí. Mira nomás. Mira qué chulada. Aquí vivía el hacendado. La condesa, hermano. La condesa. Aquí nos topamos a los caballerangos. Allá está la plaza. Así es de que, amigos, nosotros con mucho gusto venimos aquí a visitar su pueblo. Cuando quedamos en algo, nosotros nada nos detiene, señores. Nada. Nomás les pedimos paciencia y vamos donde quieran. Ni un huracán, ni una tormenta. Nada, amigo Manuel. Nada. Así es de que comenten, amigos. Van pasando por la avenida Eucalipto. Díganos, díganos aquí. Esta calle qué bonita está. Vamos, mira. Nos faltó un cachito porque allá, allá se dijo. Vienen cementadita. Mira. Mira la biblioteca pública. Allá aquella casota grandota. Pues este, concuerda con la montaña que está allá al frente. Así es, amigo Manuel. Conseguimos, amigo Manuel, aquí por las calles del Conde. Mire. Esa casa amarilla con cremita, mira. Esa casa amarilla con cremita se me hace bien bonita, bien fresquecita para vivir ahí, amigo. Debe ser del ángulo. Y enfrente ahí los árboles. Que dan pitallas. Que dan pitallas. Ya están saliendo, mira, chécale. Ah, mire, ya tienen bolitas. Muchas bolitas. Comenten, amigos. Comenten y digan. Qué bueno que pasaron por mi casa. Ahí estoy construyendo. Ahí tengo a los albañiles trabajando. Yo vivo en Las Vegas, Manuel. Exacto. Vieron la camioneta azul. Yo la mandé para que trabajaran. Eso. Sí. Y la Cheyenne, apa. Vean ahí enfrente cómo estoy construyendo mis casitas ahí. Comenten, mis amigos. Buena inversión, amigos. Desde el Conde, para todo el mundo. Las aventuras de Manuel El Borre. Así es. Mira, aquí hasta rentan rocolas. ¿Cómo ves? ¿Rocolas? Pues ya las rocolas, fíjate que ahora ya con la tecnología del YouTube. Sí. Pues pasaron a hacer historia. También es. Tú pones el YouTube, Manuel. Tú. Y a pegarle cualquier canción que le pidas. Te la manda un karaoke o como quiera. Estos han de ser unos grandes almacenes, amigo. Almacenes, así es. Pastura para el ganado. Mucha gente se va a ubicar y va a decir. Ahí vivo yo, señor. Ahí ahorita tengo a mis papás, a mis hermanos. Es cierto. Comenten, amigos. Pongan su comentario. Y con mucho gusto nosotros damos respuesta. Y como aquí andamos, amigo Borre, pues fácil, podemos decir. Pasamos por unas casas amarillas que se parecen. Amigo, Manuel, pues otra calle más de aquí del Conde. Pero qué bonita, amigo. Es la parte de atrás de la escuela, mira. Mira, aquí está un jardín de niños, Rey Nayar. Ah, chulada. Cuántos de los amigos que van a ver este video no han visto, no estuvieron aquí en este jardín de niños. Aquí estuvieron, amigo Borre. Eso es segurito. Nos van a decir en los comentarios. Y además, pues aquí venían a cascarear, ¿qué no Borre? Mira esta canchita de fútbol. Mira. Aquí venían a echarse su cascarita de fútbol. Así es. Amigo, Manuel, pues aquí tenemos el centro de salud de aquí del Conde. Allá nos va nuestro amigo Gilberto. Gilberto de Montenegro. Para que los amigos que sean de otro lugar lo sigan. Él es cantante. Nos estaba diciendo, amigo Manuel. Sí, compositor, cantante. Ya fuimos. Ya visitamos la iglesia, el parque y la hacienda. Ya está bien. Vamos aquí por las calles del Conde. Y ve, amigo Manuel. Allá abajo se ve un restaurante. Allá está ese restaurante. Se ve este Beto Soto. Hay que vender. Depósito de Kiwas. Depósito y abarrotes. Y abarrotes de Kiwas. Aquí está, señores. Aquí está el famoso Conde. Amado Nervo el Conde, Manuel. Ahí está. Que se oye más bonito el Conde. Amigo Manuel, pues con este hermoso video desde el Conde hemos terminado. ¿Qué le pareció? Dígame el Conde, amigo Manuel. Me pareció un pueblo bastante modernizado en la expansión. No es el pueblecito que yo me imaginaba. Me felicito por haber venido aquí a conocerlo, amigos. Cómo he conocido lugares nuevos andando contigo, amigo Borre. Compartan, denle like, suscríbanse y activen las campanitas. Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima. Llegar a su casa, apaguen los datos y pongan el wifi. Y a ver YouTube toda la noche. Cuídense mucho. Llegar a su casa. 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 Gracias.